Vamos a cantar mal Quiero que ustedes canten mal conmigo Ok Muy bien Vamos a activar un poco también el Uy Como que no tengo Una reverberación Uy que suena fuerte esta basura Bienvenido en familia Se escucha como bien fuerte no Que sigue Espero que estén bailando ¿Se sabe la coreografía? You know that I want you And you know that I need you I want it bad Your bad romance I want your love And I want your advance You and me To write a bad romance I want your love And I love a romance You and me To write a bad romance Oh 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 Cut in a bad romance Oh 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 Karina Barromance Un amor tóxico Ra ra Ah 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 Ra ma Ra ma 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 Ga ga Oh la la One double romance I want your horror, I want your design Cause you're a criminal as long as you're mine I want your love Muy bien, me alegra que estés coreando Itay Aprendan de Itay I want your psycho, your vertical stick Want you in my every window when you sing Oh na 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 Me equivocé Love, 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 I want your love You know that I want you And you know that I need you I want it bad, bad romance I want your love and I want your revenge You and me who write a bad romance Just dance I want your love and your love and revenge You and me who write a bad romance ¿Cuántos han tenido una relación tóxica? A ver, ¿a cuántos le gusta las locas? Oh, los locos No puedo creer que de verdad digan que sí Cayeron en mi trampa, ahora los llevaré al psicólogo Bienvenido en familia, por cierto Tengo una loca esperándome en casa, ¿en serio? ¿Y la quieres mucho? Tengo un amor, no sé francés, pero pronunciaré en inglés I don't wanna be friends I don't wanna be friends, no puedo más One job a romance One job a romance Se me cayó mucho seco contra el velo, quiero mucho, quiero ver a Sinoclus I don't wanna be friends, no puedo más Es completamente indiferente a todo